En el mes de abril se elaboraron a vehículos particulares 6.654 folios por diversas infracciones al reglamento de vialidad y transporte. Los vehículos del servicio público se llevaron 250 y en lo que respecta a las motocicletas fueron 619 folios. En el desglose indica que la infracción más ocurrente en el municipio de Puerto Vallarta sigue siendo en primer lugar la de estacionarse en lugares prohibidos, con 3.396 le siguen la de no respetar luz roja que se llevó 884 papeletas. Cabe señalar que utilizar el celular al conducir obtiene el tercer lugar con 493 y se ve en el informe que por no utilizar el cinturón de seguridad se infraccionó a 381 personas, mientras que por conducir a exceso de velocidad llegaron a 153. Además de conducir en estado de ebriedad fueron solo 17 y en el renglón de otras, como dar vuelta prohibida, no traer luces, etc., llegaron a 1.288 folios elaborados y por último estacionarse o circular en ciclovías fueron 42. Esto solo a lo que se refirió automóviles referente a las motocicletas merecieron la atención de los elementos obteniendo 619 folios, de los cuales se emitieron 250 por conducir sin casco de seguridad, seguido por no respetar la luz roja con 71, circular sin placas 60, falta de luces 26 y por otras faltas 212. En el transporte público se mantiene en primer lugar con 95 folios por hacer base o sitio prohibido, con 50 no respetar la luz roja, por exceso de velocidad solo 4, subir y bajar pasaje en lugar prohibido 6, circular con puertas abiertas solo 3 y 92 por otros señalamientos como dar vuelta en un área prohibida, etc. En la cuestión de los choques se registraron 358, se vieron involucrados 250 vehículos y 56 motocicletas. En las infracciones cabe mencionar que vehículos particulares quedaron a disposición de vialidad municipal 127 y fueron 102 las motos retenidas por no traer su documentación en regla y 9 urbanos implicados en accidentes y retenidos 4 donde 13 taxis participaron en percances viales. Afortunadamente en este mes no se registró ningún deceso de alguna persona por atropellamiento o algún choque. En lo que respecta a los apoyos prestados para diversas actividades por vialidad fueron 9 a obras, 5 antorchas, eventos varios 10, apoyos de marchas fueron 3, los apoyos a la entrada y salida de los alumnos en las escuelas 107, una manifestación y dos apoyos a desfiles. Los diversos trabajos por el personal de balizamiento fueron pintados 398 machuelos, espacios de estacionamiento 18, entre ellos 11 exclusivos, discapacidad 4, límites de velocidad 16, zonas peatonales 17, flechas fueron 69, zona de alto 20 y topes 16, además de varios servicios a semáforos. Una mujer resultó con un fuerte golpe en una de sus piernas al momento de ser impactada por un vehículo el cual huyó del lugar. Este accidente ocurrió en la calle Lázaro Cárdenas y República de Brasil en la colonia del Toro de la delegación del Pitillal. En el número de emergencias al 911 recibieron el reporte en torno a que una mujer había sido atropellada afuera del kinder de la colonia del Toro por la calle Lázaro Cárdenas por lo cual los elementos de la policía se dirigieron al lugar para verificar el reporte. Una vez que llegaron se dieron cuenta de que se encontraba una mujer quejándose de dolor en una de sus piernas por lo que los oficiales pidieron el apoyo de una ambulancia para que la auxiliara. La mujer quien se quejaba a grito abierto no supo decir qué tipo de vehículo la atropelló por lo cual los oficiales de tránsito llevaron a cabo el levantamiento de los registros correspondientes. Un incendio al interior de un domicilio en un patio provocó la movilización de unidades de emergencia ya que pensaban se estaba quemando el domicilio. Los agentes de la policía recibieron el reporte de que en la calle Plutonio y camino al sombrío cerca de la plaza de joyas de Pedregal por el tanque de Zapal solicitaban la presencia de los bomberos ya que se incendiaba una vivienda. Los traga humo señalaron que se trataba de dos colchones viejos que estaban quemando en un montículo de basura por lo que personal de la unidad de 87 a cargo de José Ruelas y la B-13 a cargo de Juan Carlos Suárez se hicieron cargo de los cosechos. Para CPS Noticias, va a lupearse.